Se presentaron en total propuestas para la creación de nueve institutos de investigación en la Universidad de Río Cuarto. De esos nueve institutos, siete son presentados o son propuestos como institutos de doble dependencia con CONICET y hay dos institutos que son de dependencia propia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. De ese contexto general de nueve institutos, hay siete institutos, seis de doble dependencia y uno de dependencia propia que fueron aprobados en la sesión de hoy del Consejo Superior. Y hay dos institutos que han quedado a propuesta de la comisión, han quedado en la comisión por un lapso de 15 días más para permitir algunas articulaciones extras con institutos que ya teníamos previamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto o grupos de investigación que ya tienen una trayectoria bastante larga en las áreas de investigación para ver cómo podemos integrar a la gente esa, las propuestas estas de institutos que se han presentado. ¿Aquellos siete institutos que han sido aprobados ya comienzan la carrera administrativa para darle continuidad, por ejemplo, a la designación de directores y demás? Exactamente. Como recién decía, de esos siete institutos que hoy recibieron la aprobación, hay seis que son de doble dependencia con CONICET. En este caso, como todavía falta dar un paso que es presentar estas propuestas ante CONICET, lo que tendremos que hacer, que lo voy a organizar desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, es coordinar con los investigadores responsables de las presentaciones para que comiencen a adecuar la información al formato que CONICET solicita. ¡Gracias!